Uruguay comparó represión en Venezuela con tácticas nazis y le lanzó puyas a Colombia, México y Brasil. El embajador de Uruguay en la OEA hizo una dura crítica contra el régimen venezolano y el silencio de otros países. Solo con firmeza se corren a esta gente. Durante la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA, Uruguay lanzó una crítica contundente hacia el régimen venezolano, comparando sus métodos represivos con las tácticas de castigo empleadas por el nazismo. El embajador uruguayo ante la OEA, Washington Aldala, afirmó que las sanciones del gobierno venezolano recuerdan a Chippenhut, una táctica nazi que perseguía a los familiares de sus enemigos. Siebenhaft era el método que utilizaban los nazis al perseguir a los familiares de los judíos para judicializarlos, a ellos también, y delito ninguno, dijo. Aldala también arrofó una crítica que pareció ser dirigida al silencio en Colombia, México y Brasil durante la reunión. Solo con firmeza se corre a esta gente. Los que analizan el azimutum y le van de ajedrecista lo saben lo que es cuando un pueblo está desesperado por libertad, expresó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunció, además, los múltiples abusos documentados en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política post electoral. La presidenta de la CIDH, Roberta Clark, señaló que las represiones centrales replican patrones observados en las protestas de 2014 y 2017. Clark destacó el uso arbitrario de la fuerza, que ha resultado en la muerte de al menos 23 personas, muchas de ellas jóvenes. De estas muertes, 10 son atribuibles directamente a las fuerzas del Estado y 6 a colectivos armados afines a un chavizo. Desde finales de julio, las organizaciones de la sociedad civil han documentado al menos 2.400 detenciones, muchas de las cuales han sido selectivas contra opositores percibidas, incluyendo periodistas, niveles de la oposición y defensores de derechos humanos. La CIDH también informó sobre una carcelación innegable de pasaportes, el cierre de medios de comunicación y el uso de aplicaciones para incitar a los ciudadanos a delatar a otro. Clark concluyó que la estrategia del gobierno de divide y vencerás ha generado un clima de temor e intimidación entre la población. A raíz de las denuncias, varios países intervinieron para exigir la publicación de las actas electorales, un paso previo para reconocer los resultados de las elecciones venezolanas. El embajador estadounidense, el tenovea Francisco Mora, reiteró la necesidad de iniciar conversaciones para una transición pacífica y respetuosa, acusando a los representantes de Maduro de involucrarse en terrorismo de Estado y de perpetuar un clima de miedo.